Que gracioso es el chistado todo Si va Los zapatillos que andan Cuotas tenía que comprar Aunque tal vez no hay para su bebida Pero bien Si va Bien, bien, quizás hay para su bebida Porque no se pones bajando Mi camisa manda larga Si quiera la de su sobrino No sé si mi hijo Pero de las que le compré a su hijo Si manda larga ¿Dónde? ¿No? Como esta se muñeca Es el pan la mano ¡Oh! Si va con el pan, la menta es muy bom ¡Oh! Que gracia El pan conmaca El pan conmaca Cue el pan La menta El pan conmaca ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Este va a ser el trabajo que le voy a poner a Darwey y dijo que lo voy a hacer, algo imposible. Como yo dije que a Darwey como quiera lo iba a ver, dijo trabajar y también con el hermano como aquí dijo y viéndolo en el frente y quiero probarlo de nuevo a ver si para el ganado que lo arreye y le voy a hacer la vida imposible a él porque es capaz de un animal. Hay que saber un poquito uno porque yo de ordeño no sé mucho pero si quiera de un poquito como el animal si es bravo conozco un poquito. Pero bien, yo no sé si Darwey puede tener esta capacidad porque una vaca para que le metan la patada a uno así el instante y para no sentirlo van a tener en las rodillas. Pero allí ya Darwey no quiero ver en eso y la vida se la voy a hacer lo más que pueden posible a él. porque ahorita el trabajo lo voy a poner a cualquier trabajo que yo pueda porque lo que te iba a hablar de agricultura conmigo ahí te puedo darwey. Porque si un poquito, no voy a decir que sea bastante, un poquito pero sé. Pero estoy pensando que no. Mejor lo voy a tratar bien y más adelante nadie sabe que irá a pasar. Voy a hacer todo conmigo mejor porque lo primero que trae va a hacer es posible, pero no. Ya dije y mejor voy a ver si lo trato bien en los trabajos porque poco puede él. Yo le voy a enseñar para mientras él trabaja, se entretiene un poco trabajando aquí. De todas maneras ya está por aquí y ya trabajamos bastante y de todas maneras yo solo ando viéndolos a él casi. Y lo voy a tratar todo bien a modo de que él vaya ya ambiente porque uno así cuando el patrón es bastante estricto en esto. En los trabajos uno se siente como como apenado que lo ve como que le tienen los pantalones pero bien. Ya eso mejor no, mejor lo voy a tratar todo bien. Y una cosa he pensado, que lo otro está bien en esta manera. Yo dije, algún día. De todas maneras que yo sea donde vive. Si lo dijeron o no lo dijeron. Bien, lo voy a decir. Y entonces allí lo dejo a él trabajando aquí y yo me voy a conocer cuando vive. Y él, mi patrón, él sabe que yo me ando todo el patrón aquí. Bueno, lo voy a trabajar aquí y yo me voy para la casa del de ella. Y él trabajando aquí, cuando acuerde, se queda sin el plato y sin la sopa. Bueno, me voy a ir, voy a ver. Hola. Hola. ¿Te llevas para la casa o...? Sí, con la casa. Ah, qué bien eso. ¿Por qué? ¿Por qué me he presentado el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he presentado el trabajo. Pero si... Tempranito salió de la casa y trabajó en la chica. Que a las 5 de la mañana salió de la casa y me dijo, ya me voy para el trabajo porque... no me baja a la tarde, me dijo. Chica, pero entonces creo que él tal vez va dando el amor que tiene, y siempre es por eso que él nunca trabaja, no va a trabajar, la deja a usted sufriendo. Es que es raro si que se preocupa para el trabajo y va a ir, ¿por qué usted no ha llegado tanto? A ver si es porque, digo yo, que es tan bonita que es, y él poco interés en trabajar, va a llevarle algo a la casa, como recuerde que en la casa todo pasa, dijo, porque sí se ve bonita, ¿verdad? Ah, sí, pero está un poco más inaginada, ¿no? ¿Y por qué? Ah, sí, aquí estamos solos, me dio la cuenta, y de esta manera él me está aquí. No, lo que me preocupa es que si no va a trabajar y entonces, ¿con qué dinero va a llegar a la casa? No, pero es que usted... ¿Tiene la responsabilidad de uno mismo, de que no va a trabajar? ¿Por qué? Porque no, pues si yo estoy con él. Vaya, pero como que estamos platicando, nadie está hablando. Si yo sé que estamos platicando, pero yo estoy preocupada por él. ¿Pueden que usted deje de esta manera de trabajar y llegar mañana? ¿Y cómo no quiere que yo me preocupe? Sí, por qué, pues. No. Ah, porque aquí no está niña de lo mismo. Sí, yo sé que no... Aquí estamos platicando. Yo sé que no hay nadie más que nos esté viendo. Aquí estamos platicando. Pero no por eso va a decir que va a querer también. Sí, por qué. No, pero como ya acuerdas de agarrar la mano, es muy sencillamente de dar a los vencidos, porque nadie los ve, pero porque están lindas que se ven más. Gracias. Sí. Porque tienen las cosas pequeñas que tienen, ¿verdad? Sus ojitos. Sí. Y caen bien, fíjese. Uno hay veces, pues se encuentra a la persona y hay veces uno es tímido. Y hay veces que solo pasa y se lo queda viendo, pero no es como esperar un poquito uno, ¿verdad? Sí. Con los ojos. Sí. Pero es que me preocupa que... Y ahora a ver qué mentira me va a dar. Cuando llegue a la casa. Ya ellos trabajaron. No. Y eso me va a decir que no le pagaron. Sí. Se va muriendo. Sí. Claro, miren. Esta niña dice que... Yo no me gusta hacer ni un dolo para decirle si está declarado. Pero él es ángel. Con quien la mantenga mejor o... O el otro que me llama. Sí. ¿Por qué? Porque... Pues bien, pocas palabras, yo le quiero decir así, ¿verdad? Yo... Yo... Al último... La quiero. Y... Me ha caído bien. Y entonces yo dije, ¿verdad? Y ya... Si a mí no me gusta. Pero como recuerdas de que... Uno, ¿verdad? Le habla a una persona. Y como recuerdas de que uno nunca va a caer bien. Yo solo. No, que uno va... Tampoco. Tengo la esperanza de que voy a querer. Pero poco a poco. Uno se va entendiendo. Te preocupa a él ahorita. Lo que es decir es que no le lleva dinero. Pues sí, pero sí que... No le lleva dinero. Lo que le voy a decir es que tal vez... No me ayuda a mí a trabajar. Oye, le intento ir a trabajar o algo así. Se va a inventar él. Y entonces uno hay que... Adelante, ¿verdad? Por lo que uno en el futuro... Más mejor. Estar bien uno. O estar mal. Porque puede estar mal. En serio, ¿verdad? Porque uno aguanta dos. Sí, yo lo sé. Y... La verdad que al rato quedan. Me va a tocar que no quiera trabajar. No, ya no está. Por eso me la disculpen. Cuando le voy a pasar todo un día. Vamos a ficar más en serio y... 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 Qué espantosa. Me vine a pasear menos porque ya me había aburrido. Porque él dice que... Que nadie ha ido a trabajar. Yo lo sé. Por... Dale trabajo, va. Que... Buenas. Buenas. Canela. Pica. Cuánto es? Sí, ella está acá. Su hijita. Ah, no sé si no me conoce usted. Yo soy una persona muy importante. Y ustedes? Estaba platicando conmigo. Y ese es su trabajo, pues. Están escoteando a las mujeres. Ay, no. Pero ahí va del patrón. He ido a dejar las pastas y las he llevado al portal. Ah, otro mentiroso también. Y mira, perdiendo el tiempo está aquí. Pero como ya las voy a dejar. Ya las voy a dejar. Pues sí, pero póngase a chaspear, hombre. Teniendo trabajo y... No, porque... Y... Y... Tirándole, está loco. No, qué tiempo. Ah, a eso leí a mi trabajo. Estaba contiendo a esa muchachita. Yo la encontré, verdad. Solo estábamos platicando porque me estaba diciendo que mi marido no ha llegado a trabajar. ¿Es su esposa? No, no. Él tiene su esposa. El patrón de mí es... Él es el patrón. Ah, usted es el patrón. No, pero sí. Recuerden que yo le doy trabajo a él, verdad. Ajá. Para usted andar así, para arriba y para abajo. No, yo siempre ando trabajando, pero yo no es que trabaje, verdad. Ah, pero usted es diferente. Trabaja. Ahora está contiendo a las mujeres. No, no. Y a ver los motos. Ah, ese resultado. Ah, qué bonito entonces. Pues sí, todos sus postes, ¿por qué no lo vas a contar? Ah, es como para acercar. A dónde está con ella, a ver. Ah, pero aquí estamos platicando porque tengo que preguntarle. Solo me estaba preguntando. Y yo miré cómo es el que la estaba juzando. Dije yo. Qué hombre que está pasando con esta mujer. No, no, no. Todo está tranquilo entonces. ¿El abuelito no le está haciendo nada? No, con todo respeto. No le está diciendo nada. Ah, y el portón, ¿lo ha dejado? No, es que no es un portón. No. Yo como ya lo veo bien avanzado, dije. Y este pobre abuelito ha dejado el portón, dije yo. No, no tengo que ir a 80. Ah, 80. Bueno, pues entonces vamos patroncito. ¿Está bien? Patroncito. ¿De dónde va a ser el patrón? Yo lo voy a ir para abajo. Ay, como es todo el trabajo. Vamos patrón. Buenas. Buenas. ¿Y usted? Que me miren. Que me miren. Que nunca la había visto. Mírame bien, pues mírame bien. Sí, ya sabí bien. Desde que venía de lejos se nota. Sí, porque veo que me hace unos ojos. Creo que víbora cuando mira otro animalito, va. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, no. Nada más viendo como no es conocida por estos lugares, pues se me hizo raro verla por acá. Las chafas que hay. Ah, tal vez usted no me había visto. Porque si usted supiera quién soy yo. Igual yo a usted nunca la había visto. ¿Veis sirvienta de por aquí o qué? ¿Qué le pasa? Es importante. Ah, pues ya somos dos. Porque yo también soy importante. ¿En serio? Sí. No lo parece. Está más aguada aquí a ver. Es que acá hacemos sal porque me dan a encontrar gente así como usted. Se me pega lo corriente. Ah, o sea que es que le pegan, no es así tonto. ¿Qué le pasa? Yo soy alguien importante que tiene, no como otras. Mira esos aritos que andan ahí. Resumiendo que son carísimos. No, yo no he presumido nada. Ay, me va a disculpar. ¿Y usted? De las $10 dólares. Por su información, eso sí es caro. No como diamantes de oro. Es diamantes de oro. Ay, me va a disculpar. ¿Existen las cosas de familia? Sí, a ver. Yo los miro aguardados porque son... O empeñados. Claro. Son caras aguardados. Y me pueden encontrar gente así en el camino que me van a querer robar. Ah, mire por eso yo... Ah, pues me los voy a quitar ya que me dijo. Eso ya me van a querer robar. Si los suyos ni siquiera son de los buenos. Ay, si yo no los he probado. Ay, que vaya me los voy a comer a ver son buenos y yo los voy a avisar. Adiós, doñita. Ya me crees. Ya me crees. Ay, sabe que se cree. Pégale más tu hueco con fuerza. No, no, no. Ay, ¿y qué haces de aquí? Ay, jefe. Aquí no ha puesto a trabajar. Ah, no está buscando leyes, pues. No. Estas le habían mandado a buscar chiribiquitos porque yo solo veo el chiribiquito. Se está cortando allí. No, no. Mírenlo. Ay, como hombrecito. Miren, mirenlo, mirenlo. ¿Y quién es el que lo ha contratado? El que no ha hablado de otra persona. El otro. El que le gusta igual a este. ¿Qué es eso? Que quítate. Lo lleva a ver. Ah, que quítate. No hombre, pero mejor me hubiera pagado a mí para yo venir a hacer esto. Así que ve a ver. Desde la mañana ya lo he hecho. Si. Ay, Dios, no le abundo a usted. No le abundo, no tiene fuerza. Ahí no se sabe, va. Ay, Dios. Este, miren, a ver. Si quiere, le ayudo a usted. No, gracias. Y mal agradecido el hombrecito también. Qué mal agradecido. Mal agradecido. Uno queriéndole ganar ahí sus chiriliquitas porque a usted le va a llegar la noche, señor. Le va a llegar la noche aquí usted. No. 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 No.